Cuando los investigadores llegaron a la reserva de los apaches jicarilla en el norte de Nuevo México, no esperaban encontrar un patrón genético tan pronunciado. Sin embargo, el 99% de la comunidad compartía el tipo de sangre O, un fenómeno que reflejaba patrones similares en otras tribus indígenas americanas. La prevalencia del tipo de sangre O entre los jicarilla sugería una adaptación genética que les había conferido ventajas en su entorno, lo que generaba especulaciones sobre posibles, ventajas en la coagulación de la sangre y en la resistencia a enfermedades infecciosas. Este descubrimiento fortaleció el sentido de identidad de los jicarilla y les ayudó a comprender mejor su lugar dentro de la vasta red de comunidades indígenas americanas, todas conectadas por un hilo común que se manifestaba en su sangre. En las tierras altas de Oaxaca, los zapotecas, conocidos por su impresionante legado arquitectónico y artístico, también compartían la curiosa prevalencia de la sangre tipo O, que se había observado en otras comunidades indígenas de América. Durante los años 80, estudios etnográficos y genéticos mostraron que esta característica sanguínea era común entre los zapotecas, lo que sugería una posible ventaja adaptativa que les había permitido prosperar en los diversos microclimas de la región, desde los valles hasta las montañas. En una remota aldea en las montañas de Guatemala, se descubrió un fenómeno singular. Durante una campaña de salud pública, los médicos notaron una particularidad llamativa. Casi todos los habitantes del pueblo tenían sangre tipo O. Inicialmente, esto se atribuyó a la homogeneidad genética de la población, que había permanecido aislada y relativamente intacta por influencias externas durante siglos. Sin embargo, esta peculiaridad no solo era un rasgo local. Estudios similares en otras regiones habían observado una alta prevalencia del mismo tipo sanguíneo entre distintas comunidades indígenas del continente americano. Los investigadores comenzaron a teorizar que este patrón podría tener raíces profundamente arraigadas en la historia y la evolución de los pueblos originarios de estas tierras. Así, en este entrelazado de historias y conocimientos, encontramos una conexión profunda entre nosotros y las generaciones pasadas. Las imágenes de los nativos americanos que adornan este texto son un recordatorio de que, más allá de la diversidad de nuestras culturas, compartimos una biología que nos une en una batalla común por la salud y la supervivencia. La sangre y la supervivencia, legados y salud entre nativos americanos. Mientras contemplamos las imágenes de nativos americanos, cuyas culturas han sobrevivido milenios en armonía y lucha con la tierra, encontramos un eco de nuestra propia lucha contra las enfermedades que no conocen fronteras ni etnias. Máscara.